Señor Jesús, poderoso eres rey, eres majestuoso, eres glorioso, ahí siga clamando al Señor hermano, ahí siga adorando el nombre del Señor, ahí donde usted esté, que diga al Espíritu Santo entra en mi vida, Espíritu de Dios, enciende en mi corazón, porque yo quiero que tú entres, porque yo he preparado al Señor Jesús, yo Señor Jesús he venido dispuesta Padre a adorarte a ti Señor Jesús, no importando quién me mire, no importando quién me pide, no importando lo que otros dirán Padre, a ti te alabaremos, a ti te glorificaremos Señor Jesús en este lugar Padre, eres poderoso, eres majestuoso Señor, aleluya, te adoramos Señor Jesús, eres glorioso, aquí está tu Espíritu Santo, aquí está tu gloria Señor, aleluya, aquí se abrirán puertas, aquí habrá bendición del alma, Señor Jesús, un saludo, 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 un Vamos a ver, ¿sí? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos, dígalo, Jesucristo Jesucristo, bienvenido a este lugar Dale, oh, mi potente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios 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 Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios